Mi vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansanción A ti que peleaste con uñas y dientes Párate en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel venudí A ti te dedico mis versos y ser mis victorias Unir mis respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora y cansada A ti mi vida constante Tú vas de la sola Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Se empezó que tu presencia constante en mi mente Para nacer tanto al aire Esa mujer de quien yo abro Es linda, es mi amiga también Su nombre es mi madre A ti te agrediste en tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansanción A ti que peleaste con uñas y dientes A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansanción A ti que peleaste con uñas y dientes A ti que peleaste con uñas y dientes